Bueno, aquí es la parte del este y aquí hay más decorativo, hay cosas interesantes. Ahora iremos dentro al interior y esto dice que es como si fuera Stonehenge, pero que muchas veces también lo hacían de madera, que no era siempre, digamos, de piedra, sino que también a veces los hacían de madera para hacer los cálculos. Bueno, lo que sea que hagan. ¿Qué es que...? En inglés. Piedras interesantes y ahora vamos a ir al interior. Perdonad, ¿eh? Que no lo haga mejor. Ya es difícil, pero ir mirando e ir grabando. Mientras entran... No sé si se ve bien. Va a hacer una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!